Muy buenas noches, soy Carlos Peites, director de la Coral Huellas. La finalidad de este evento, durante ocho años consecutivos, ha sido la festividad patronal de la Iglesia Nuestra Señora de Rosario y siempre elogiar todos aquellos coros que participan de una manera, digamos, como hormiguita. Hay muchos coros que no salen y son tomados mucho en cuenta. Entonces aquí en la parroquia tomamos siempre esos coros que no salen tanto en los encuentros corales normalmente mencionados o hechos a nivel del Estado. Entonces la Iglesia, a través de ocho años consecutivos, ha trabajado para enaltecer todos esos coros que no cubren la expectativa o digamos las pequeñas partes de otros encuentros corales, que como somos muchos, somos el Estado que más corales, más agrupaciones corales tiene en Venezuela. A veces la mayoría de los encuentros corales quedan pequeños. Entonces tanto aquí en la Coral Huellas, junto con el Padre José María Vázquez, hemos organizado ese encuentro coral, así como en la Iglesia de San Rafael y la Iglesia de San Agustín, que es donde pertenece la Coral Huellas. Conceptivamente en esas tres iglesias, tanto en el mes de julio, en el mes de agosto y en el mes de septiembre y en octubre, cuando hacemos encuentros corales y en diciembre, que son la gran mayoría de los encuentros corales en el Estado.